Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora en que usted nos visite aquí en Noticias al Día, tendremos este comentario. Esta mañana hemos leído la prensa con bastante interés y hemos recibido en Noticias al Día los servicios que nos nutren de información. La reacción que tiene el gobierno mexicano ante la manipulación de los Estados Unidos para disfrazar la realidad en el asesinato del joven mexicano Sergio en la zona del Puente Negro en el río Bravo de Ciudad Juárez, Chihuahua. El gobierno mexicano está exigiendo y al gobernador de Chihuahua en especial que no se manipule la realidad y que se juzgue al criminal porque el hecho indudablemente ocurrió en territorio mexicano. El cuerpo de este joven cayó abatido por las vanas del agente de la patrulla fronteriza en terreno de nuestro país. Se va a hacer todo un mecanismo jurídico para exigirle a los Estados Unidos que nos entreguen al responsable mediante la extradición para que sea juzgado en México. Se critica mucho la manipulación de los Estados Unidos que dicen que el asesinato se cometió o el hecho se cometió del lado americano y que el cuerpo vino a dar al lado mexicano después de que este caminó algunos pasos y pasó al lado mexicano. Nos rasgamos las vestiduras para pedirle a los norteamericanos que no se manipule la realidad. Y como dice aquel viejo, vemos la paja en el ojo ajeno sin ver que en el propio traemos un enorme tronco. Acaba de decidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenar al ejército mexicano por la muerte de dos menores de edad en un retén de Tamaulipas. Y el ejército mexicano y la Secretaría de Gobernación manipularon de tal manera las cosas para que se dijera que los niños habían muerto en un fuego cruzado entre el ejército y narcotraficantes que incluso quieren hacer aparecer como parte de la familia de los niños asesinados en Tamaulipas por el ejército. Muy buenos para criticar y para pedir que no se manipule en el extranjero lo que ha sido condenable por todos los puntos que usted lo quiera ver. Pero muy facilitos para inventar cosas aquí en México que afortunadamente no han escapado a la severidad y a la objetividad contra que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está condenando al ejército mexicano por los crímenes cometidos en Tamaulipas. Y hay otros muchos más en otras partes del país, incluyendo por supuesto Chihuahua, donde la Policía Judicial Federal y el ejército mexicano han excedido sus funciones por aquello de que el fin justifica los medios. Gracias por su visita. Soy Marco Antonio Guevara. Los invito a que continúen con nosotros en Noticias al Día. Gracias por ver el video.